¿Y qué tal amigos? Aquí de Master Chief. En este nuevo video de Diversity P, que es un pequeño mapa que me descargué, que pues es de Diversity. Si han visto mapas de Diversity, pues sabré más o menos de qué es. Pues como ven, yo estoy jugando en la 0.9.5 y dirán, ¿por qué? Si ya salieron la 0.10, la 0.10.2. Y es porque, déjenme, estoy escribiendo aquí esto, es porque todavía no quiero descargarla, bueno, no quiero descargarla aún, porque, pues simplemente no quiero descargarla aún, porque este mapa es para 0.9.5 y pues no quise batallar con algo que no era necesario. Aquí estoy terminando de configurar esto, porque pues sí descargué la 0.10.2, pero la borré para ponerla a 0.9.5. ¡Ya! Vamos a play. Ok, este es el mapa de Diversity P, por el Circa El, que le doy gracias a Circa El, que está muy bueno el mapa, ya lo probé. Y es survival, lo voy a estar subiendo por episodios. Vamos, ahí está, cargando el tiranito, está cargándolo. Aquí estamos, en Diversity P, o ven, CTM, la tuya. Ok, Diversity, ahí está, muy bien, muy bien, todo, todo bonito, bien bonito aquí. Bienvenido a Diversity P. Primero voy a la sala de información, ok. A ver, sala de logros, esta no es la sala de información. Esta debe ser, a ver, sala de información. Madre mía, esto es mucha. A ver, a ver, créditos, a ver, bueno, pues, para darle las gracias. A ver, gracias a Magnet por Diversity, para Minecraft P, para Minecraft de PC. Es el creador original. Se llama Q-Magnet. A ver, gracias a Wilmaps por la construcción de escape. Créditos para Wismap. Su canal de YouTube, Porkshop Gaming. Dirán, ¿por qué estás haciendo spam a ellos? No, es que simplemente les estoy agradeciendo porque no quiero usar su mapa. Y no darle ningún tipo de crédito. Gracias a Jens95 por las islas flotantes. Jens95, ya está su canal YouTube. Portador, constructor y modificador. El Circael. Yo creo que era el constructor de él. Porte, el mapa, como según el tamaño para Minecraft P. Dice, circuito de alternativas Redstone. Y corregí lo que faltaba. YouTube, el Circael, suscríbete. Sí lo conozco de ese tipo. Y aquí irán los créditos del traductor. Si hubiera uno. No entendí eso, pero bueno. A ver, reglas. No cambiarse a creativo. Al menos que te bugues. No sé cómo cambiar a creativo. Ok. Dejar en un cofre los objetos que ya no te sirven. No violar a los animales. Lo digo en serio. Ay, Dios. No romper ningún bloque. A menos que se te diga. Si no quieren ver precisamente esta parte. Adelante, hasta aquí. Esté haciendo todo lo que tengo que hacer. A menos que se te diga. No usar mods. A excepción de los dichos abajo. No hacer trampa. No dejar de divertirte, obviamente. Jamel lo haré. Puedes usar Too Many Items. U otra app para cambiar de día a noche. Para poder usar los checkpoints. Pues no lo puse. No, ni modo. Ya que en algunos retos son necesarios. Poner en modo pacífico todo el juego. Lo tengo en pacífico, ¿no? No sé. Sí, en pacífico. A ver. Objetivos. Es necesario leer todo para ganar. Cumple con estos y ganarás. Ok. La dinámica es simple. Tienes que completar todos los retos. Al final de cada uno se te dará un bloque de lana con el color correspondiente. El reto correspondiente al reto. Una vez que tengas la lana, ponla enfrente del cactus con el color correspondiente al de la casilla. Ok. Que está en la sala de logro. Si consigues poner todas las lanas en donde correspondan, se abrirá la gran puerta de la sala de retos. Dentro de esa sala se encuentra al final y demostrará ser un verdadero pro en Minecraft Pay. Yo sé bien que no soy un pro. Ni siquiera soy. Aprenda. Soy una cosa ahí volando en Minecraft Pay. Son un pedazo de polvo ahí. Bueno, pues. Estos videos en verdad no sé si vayan a quedar muy largos. Pero no importa, no importa. Ah, ¿qué es esto? De menos necesitarás Minecraft para transportarte. Para abrir una puerta necesitan uno de grava o arena. Los Minecraft están en los cofres también. Puedes usar los recursos de los cofres de la derecha. Aquí hay muchos cofres. Arena. Llevo arena porque no me gusta la grava, la verdad. No me gusta nada la grava. Pero tampoco quiero cantar. A ver. 32, con 32 está bien. A mitad. A ver. Comida. Eso no es comida. Comida. Eso no es comida. Ahí está. No, manzanas no me sirven de nada. Minecraft. ¿Qué pasa? Minecraft. Bien, pues. Agarramos un Minecraft. Dos, tres, cuatro. Cinco Minecraft con eso. Comida. Es así también. Estos son churiatones, puñitos. Digo, cerditos muertos. Ok. Agarramos eso. Grava no. Esto es grava inútil. Cha, cha. Y pues aquí están todos estos retos. A ver. Pues vamos a jugarlo. Primero la lana roja, que es parkour. El siguiente episodio, caída libre. El siguiente episodio, escape. El siguiente episodio, laberinto. Después aventura. Después supervivencia. Supervivencia se escucha un poquito difícil. No, pero, pues. Vamos a parkour. Bueno. Saltamos en la arena para que se abra esta cosa. A ver. Nos subimos. Y avanzamos. Bien bonite. Che, che, che. Bien bonite. Qué bonite. Bien bonito. Bueno, pues no vamos por aquí. Ah, por cierto. Ayer se me hace que subí bien tarde los videos de recomendaciones Android. Y pues es que... No, rayos. No, maldito bug. Rayos. Me apareció desde acá, pero no hay problema. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Esto no puede... Esto no... A ver. Es que no podemos estar batallando así. Necesitamos un checkpoint rápido. Bueno. Necesitamos no morir. Principalmente. Bueno, principalmente no. No nos debemos morir. Lo subimos. Ok, ok. Vamos por aquí. Ya solo me quedan tres minecarts. Pero no importa. Como les decía, como ven en el video anterior. Los dos videos anteriores de recomendaciones Android. Los subí muy tarde. Uno incluso los subí prácticamente hoy. Pero es porque, no sé, no los edité a tiempo. A ver. Agarro otro minecart y otro más. Que nunca vienen mal. A ver. Este nivel consta de siete parkour. Uh. Esto es súper difícil. Ah. Oh. Con razón me decía que... Que tendría que... Ah, bueno. Bueno. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Puedo caer por aquí? ¿Se ve seguro? Me jugué mucho. Me jugué mucho. Me jugué mucho. Esto está fácil. Esto está fácil. Esto está fácil. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Sí, ya lo pasé. Esto está... Esto está... Pues... ¡Bringamos! ¿Rayos? ¿En serio? ¿Así de malo soy en el parkour? Bueno, qué bueno que no practico parkour en la vida real. Si no, me mato ahí. Necesitas algo conmigo por si te haces daño. No lo tengo. Esto ya lo jugué. No. No tira. Para regresar. Porque como ven ya se está haciendo de noche. Esperamos aquí tantito. Acabamos esto. La ponemos ahí. Se ve bonito. Y para no caerme. Porque... Ya estoy viendo que me caigo ahorita. A ver. La ponemos ahí. Y esperamos a que se haga de noche. Ok. Si escuchan alguna especie de eco por ahí. Es porque... Pues estoy en la casa de mi papá. Y pues... No sé. En verdad no sé por qué se escucha eco. Pero pues... Es lo que hay. Como ven ahorita... Pues se está amaneciendo. Muy bonito el amanecer. Y pues al dormir ahí ya hicimos un checkpoint. Y pues ya nos ahorramos regresarnos hasta allá. Si en algún momento tardo mucho. Lo que voy a hacer va a ser poner esto y brincarlo. Así de... Así de malo soy. Que incluso no rayos ya iba bien. Bien entre comillas. Entre comillas porque tampoco iba bien bien. No pues perdemos ahí mucha arena. Posiblemente lo voy a lamentar luego. Pero no importa. Caminamos y... ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay no! ¡Ay no! Ustedes no vieron nada. Ustedes no vieron nada. ¡Ah ya sé! Ya sé que voy a hacer para tampoco estar así. Tres intentos nada más en cada parkour. Nada más tres. Para tampoco... Pero tampoco aburrirlos a ustedes. Porque van a decir... ¡Ay no! Pues mejor pásate todo. ¡No! Porque no sé... A ver. Es que también... Aquí tengo el pad muy pequeño. Dirán... ¡No es eso! ¡Sí es eso! ¡Sí es eso! ¡Sí es eso! No quiero admitir que soy bien malo. Pero no importa. Ahí está. Muy bonito. Lento. Lento. ¡Uy! ¡Que se me cago! ¡Uy! Lento. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uy! 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 Ahí estuvo cerca. Pasamos. Pasamos. Brincamos ahí. ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡No te caigas, querido! ¡Muy bien! A ver cómo... Todavía es de día. No puedo dormir de tu manera. Porque es de día. ¡Oh! Esto lo odio. Tres intentos. Recuerden. Tres intentos solamente. A ver. Aquí nadamos hacia arriba. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero pues nadamos hacia arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Intento uno. Ya pasó el intento uno. ¡Uy! Ok, ok. ¡Oh! 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 Subimos. ¡Uy! Intento dos ya pasó. ¡Rayos! Es que soy maldísimo. No, pero... ¿Quieren jugar en Minecraft de Xbox? Soy un crack. Soy un maldito crack. Bueno, no tampoco. Sino que soy mucho mejor. Bueno, ya. Pasan los tres intentos. Ni modo. Es que también lo hago por ustedes. Lo hago por ustedes. No porque yo no quiera pasarlo. Porque ustedes igual... Y se aburrirían. No puede ser. No puede ser. No puede pasar agua. ¿Creen que voy a pasar esto? Bueno, pues... No perdemos nada con intentar. Bueno, al parecer sí. Perdemos una oportunidad. Y vida. Bueno, vida no. Porque tampoco está tan alto. Según por aquí. Según por aquí. Y... ...brincamos. Brincamos. Brincón. ¡Rayos! ¿Pero es que este monos está tonto? Bueno, yo también, pero... Llevan dos intentos. Y... scoop. Rayos. Adiós. ¡Adiós palitos inútiles! Espera. Acabo de mostrarles mi ira. Yanigan. Yanigan. ¿Ya,ánigan? Dije ya en ida, no crean que pasó otra cosa Bueno, vamos por aquí Felicidades, ¿completaste con éxito este nivel? En realidad no, pero bueno Gracias por el nivel de parkour Bueno, aquí tu recompensa Usa el Minecraft para volver a spawn ¡Oh! ¡Qué pro! Una lana roja Bueno, vamos por aquí Tenemos que volver a spawn a Cassini Y se va a acabar el pisciodinni Dinni, dinni Dinni, dinni, dinni Bueno, ya Sale Y pues están viendo todo eso Están viéndolo, ¿eh? Están viéndolo Eso es genial porque Aquellos Esos tres son caídas libres Y están geniales La verdad, me encantan Choyo, me encantan a mí Choyo, choyo, chodo Choyo, chodo Bueno, pues ya Nos bajamos aquí Porque si no, nos buggeamos y nos caemos Bueno, pues Lo único que no me gusta de Minecraft Es que el Minecraft Tiene muchísimos bugs Y es algo que desespera Y cuando lo necesitas Pues, no sé Es inútil Aunque la gente también aprovecha mucho el bug Eh, eh Como quien dice Keep calm En aprovecha el bug Eh, eh, eh ¿Por qué lo solté? Bueno, de nuevo Vamos caminando y hacemos ejercicio Tocototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Nos vemos hasta el siguiente video de DiverCityPE, nos vemos, adiós, esperen, no, no, todavía no, todavía no, si les gustó el video déjenle like, visiten mi canal, por favor, si les gusta el contenido suscribanse, suben videos viernes y domingo, aunque a veces los subo muy tarde, como ayer, y pues nada, eso fue todo, videos viernes y domingo, nos vemos hasta la otra y adiós, os, adiós.